Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Rubio Mega. Y bueno, en este episodio vamos a pasarnos la Liga Pokémon con Graudon Primigenio. La idea de pasarse la Liga con Graudon Primigenio, pues bueno, me la dio un amigo mío. Me dijo algo de que uno pudo pasarse la Liga Pokémon por primera vez con Graudon Primigenio. Ya no me acuerdo muy bien, pero bueno. He decidido entrenar a mi Graudon Primigenio hasta el nivel 80 y ponerle estos ataques. Filo del Abismo, Humareda, Avalancha y Pulimento. Y sus EPS son los siguientes. 252 en ataque, 250 en velocidad y 8 en ataque especial. Es naturaleza ingenua. Y ahora mismo os voy a mostrar sus EPS. El resto de mi equipo está a nivel 100. Voy a llevarlos en caso de que perdí ese con Graudon, pero lo dudo, la verdad. Ya veo, ya veo. Este Pokémon tiene un potencial excelente, así lo juzgo yo al menos. Por cierto, diré que su potencial radica en sus PS, su ataque y su ataque especial. Bueno, aparte de que tiene unos EPS decentes, podría tenerlos en velocidad y no en PS, pero bueno, realmente con Pulimento se puede hacer muy rápido. Pero, en fin. Coño, pero yo qué hago yendo hacia Dalgaria. Tengo que ir aquí a la Liga Pokémon. He comprado varios objetos X porque los voy a necesitar. Principalmente especial X y defensa especial X. Y bueno, sobre Graudon Primigenio tengo que decir que es irónico. Es que es gracioso todo esto, ¿eh? De que solamente sea débil realmente contra el tipo Tierra. Un amigo también me... También me lo dijo. Que es gracioso que sea... Que es irónico que sea débil solamente frente al tipo Tierra. Porque es un Pokémon muy poderoso del tipo Tierra. Protegido del tipo Agua y todo eso. Por su habilidad. Pero es débil frente al tipo Tierra. Así que... La verdad es que hace un poco de gracia todo eso. A ver. Quiero ir bien de objetos. Bueno, revivir no creo. Que tenga que comprar, la verdad. Bueno, estoy bastante bien de objetos, la verdad. Yo creo que no hay problema. Se ha cerrado la puerta. Un momento. Vale, ya está mejor puesta la cámara. Este primer combate va a ser difícil porque tiene un Scry. Sixto tiene un Scry al principio que tiene intimidación. Así que va a ser un puto coñazo. Hacer esto bien. Su defensa especial es lo que más cogea. Evidentemente porque... Aparte de tenerle una naturaleza que le baja la defensa especial. Yo creo que es la estadística en la que menos tiene, ¿no? Nivel 80 y tiene el Prisma Rojo. Muy bien. Empecemos. Te está esperando, campeón. No me importa quién gane o pierda. Lo que quiero es librar un combate que haga historia. Por cierto, también tengo pensado hacer esto en Zafiro Alfa, ¿eh? Ganar con Kyogre Primigenio. Y otra cosa más. También llevo varios objetos para restaurar PP porque los voy a necesitar. Espero poder grabar todo esto de seguido, la verdad. Si tiene que hacer cortes. Conte llevo uno que ha sido para colocar mejor a Westcam. Y bueno, aquí sacamos a Claudon Primigenio. Al nivel 80. Tierra del Ocaso. Bueno, ahora los atajos de tipo fuego son muy poderosos. Con ataque X voy a aumentar mi ataque. No creo que necesite pulimento, si digo la verdad. Lo dudo mucho. Bueno, me hace triturar y es que no me hace nada. ¿Para qué digo yo nada, tío? Soy tonto, en serio. ¿Para qué tengo yo que decir nada? Que justo digo eso y pasa esto. Voy a ir con Umareda esta vez. En serio, ha sido buenísimo. Ha aguantado con un peso y está quemado. Umareda me gusta más que el lanzallamas porque... Tiene más posibilidades de quemar. Pero en dobles, jode a tu compañero. Hablando de dobles. En Graudon tiene todo ataques que pueden ser muy útiles en dobles y triples. Uy, Sarpido. Vale, Sarpido no me da miedo. Estando en la tierra del Ocaso. No, no, no me preocupa. Y lo más mínimo. El tipo agua, por cierto. ¿Cómo es que tierra del Ocaso puede hacer que se evapore un Aquayette? Puede hacer que se evapore el agua. Pero no va a evaporar el Pokémon. Mandiboth. Pues muy bien. Para Mandiboth vamos a usar Avalancha. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¡Avanto! Muy bien. Lo he hecho flinchear. La he hecho flinchear. Mejor dicho. Mandiboth siempre sembrada. ¿Qué cojones? Pero si parece que me ha caído. Dos putas veces un resobrar todo en Mandiboth. Pero tú que me estás contando, hombre. Sería un desastre que me saltas en el hutsack.exe. Y no se quema. Bueno, ya hago todos sus objetos. Así que vamos con otra humaneda. Y ya se acabó Mandiboth. No he necesitado el ataque de X realmente. Ahora sí, Free. Pero, o sea, todos los puedo tumbar con una... ¿Tumareda? Estúpidos y Free. ¿Qué me he jodido con? Sorpresa. Pero bueno, no me importa ni lo más mínimo. ¿Es más rápido? ¡Claro! Tiene la habilidad clorófila. Eso aumenta su velocidad. Por eso ha podido outspeedear a Graudon. No te importa si realmente... No le ha podido hacer realmente tanto daño, eh. Hostia, ahora viene... Este Alson es el Mega, ¿verdad? No. ¡Es Zoroark! ¡Graudon! Aguanta. Hostia, en serio. Casi me da algo. Casi me da algo. Es que encima, Graudon... El único que cogea es en la defensa especial. Es un menor estadística. ¡Hala! No, normal que se desvanezca. Y el propio Zoroark también se habrá desvanecido con este ataque. ¡Madre mía! Es que ha reventado completamente con ese filo del abismo. Por cierto... Si Graudon Primigenio pudiese utilizar cuerpo pesado, ¿cómo sería? Es que vamos, debe ser bestial. Que te caiga un Pokémon de 5 metros. Casi una tonelada. Y... Con un calor corporal... Muy alto. Pues digamos que no es algo muy bueno. No. ¡Anda! Que como me dio un crítico se acabó esto, ¿eh? Gracias, Graudon, por fallar. Tío, es que a veces... Pienso que es mejor a veces terremoto que Filo del Abismo. Filo del Abismo ya sé que es más poderoso, pero es que falla tanto. Si lo necesitas en un momento... Si lo necesitas en un momento... Si lo necesitas en un momento... Muy... Vital, pues puede ser un desastre. Si falla. Bueno. Encima de ser crítico, vamos. Lo ha reventado completamente. Pero vamos directamente a por el siguiente miembro del alto mando. No se puede hacer la mierda esta sin tener que cortar nada, tío. No voy a tomar ningún riesgo. Mira. Alagrado, un curado. Está esperando, comprobarás que he cambiado. Mi resolución es ahora mucho mayor, pero gárate. Bueno. Contra Fátima dudo mucho que tenga que... Utilizar pulimento. Y por cierto, no sé si alguno de los Pokémon de Fátima tienen fuego o Fatuo. Pero si es así, de nada sirve en contra de Groudon Primigenio. Como es el tipo de fuego, no se puede quemar de ninguna de las maneras. Es que Humareda revienta directamente. Humareda revienta directamente. Por el ataque especial que tiene Groudon Primigenio. Por cierto. De momento esto parece fácil, pero contra la siguiente del alto mando... No lo va a ser tanto. Uy. Y ahora que no recuerdo. Contra Dracón. No sé, ¿eh? Yo creo que me lo tuve que haber planteado dos veces... Antes de hacer esto. Porque puedo acabar mal. Chandelure. Bueno, realmente a Groudon Primigenio... Solamente tiene que preocuparse de los Pokémon... Tiene el tipo de guerra, realmente. Como tengo la MT Rayo Falora, a lo mejor sirve. Me estoy revisando aquí los Movesets de... Me estoy revisando aquí los Movesets... De Dracón. Y bueno, pues... Mira. Durante el combate de Dracón, lo siento, pero voy a ponerle... Garra Dragón a un Pokémon. Ah, perdón. A mi Groudon. Le voy a poner Garra Dragón a mi Groudon... Porque es que no puedo. Si no, no puedo. Contra ese estúpido... Flygon... No puedo. Ya lo digo yo. Si es que... Madre mía, vaya Pokémon que tiene. En serio, me lo debí de haber pensado antes, ¿eh? Vale, presión. Muy bien. Esto va a agotar mi PP. Ya lo vais a ver. Pero eso no me importa porque tengo objetos... Para curarlos, ¿eh? A mí no me asusta mucho eso. Ha resistido. Que utilice un resalubreado todo. Muy bien. Es que no sabía. A ver si puedo aguantar esto. Me estoy revisando aquí mismo los equipos. Y realmente, no sé. Ahora mismo no estoy viendo nada que me da mucho miedo. En el equipo de Nivea no... No sé, no me da mucho miedo. El equipo de Dracón me asusta. ¿Para qué mentir? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Por cierto, otro que... Va a ser un peñazo tener que acabar con el tío. Sevlai. Sevlai. Joder, madre mía. Sí que pega duro, Graudon. Primigenio. Vaya pedazo de golpe. Con una avalancha le puedo hacer todo eso. Dios. En serio que no lo esperaba. Que pudiese hacer eso. Bueno. Vamos por el siguiente combate. Que sea lo que Dios quiera. Y decir una cosa. Hostia. No sé si podré. Tierra del Ocaso puede superar... La habilidad de Abomasnow. Porque si no es así, vamos. Si no es así, estoy acabado. Como no sea así, yo estoy ya por dejarlo, tío. Coño. ¿Qué he hecho? Va, bueno. Dos pociones ya están. Muy bien. Este combate lo decía todo. Si nevada supera tierra del Ocaso, este combate lo he perdido. Salvo que tenga una potra increíble, he perdido. Vale, vale. Parece ser que no. Parece ser que no. Tierra del Ocaso ha funcionado. Lo he conseguido. Tierra del Ocaso ha funcionado. Pulimento. Con pulimento. Groudon, primigenio, tiene un ataque bestial. Mierda, ¿veis que ha funcionado? Bueno, Abomasnow que ni se espere a aguantar esto. Con un ataque acaba de caer. Es que ha reventado literalmente. Vale, solamente se puede desactivar tierra del Ocaso por mal... Sí, por mal. Por mal. Por mar del albor y por ráfaga delta. Solamente esas habilidades pueden superar tierra del Ocaso. Así que estoy muy tranquilo ahora mismo. Sí, ya me lo imagino. En vez de surf... Goldrein usó agua evaporada. Empieza a levantar vapor de agua. Por Dios, qué madre mía. ¡Guau! De un golpe ha podido acabar con Goldrein. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Ya sé que Groudon primigenio es poderoso, pero eso yo no me lo esperaba. Que pudiese acabar de esa manera con Goldrein. ¡Humareda! ¡Ah, toma por culo! Voy a necesitar... Hacer algún arreglillo, me parece a mí. ¡Banilux! Bueno, ¡Banilux tampoco es que me asuste mucho, eh! Voy con Avalancha. ¡Banilux! ¡Banilux! Bueno, realmente el equipo... Tuve que haber mirado antes eso de que... No se podían activar esas habilidades. Porque si no, vamos... Ahora mismo estaría totalmente tranquilo. Hubiera estado tranquilo, pero... No, me intranquilicé muy rápidamente. Tuve que haber... Meditado un poco y no haber hecho esto a lo loco. Tendría que haberme pensado un poquito mejor las cosas. El siguiente combate lo va a decir todo. De momento esto ha sido fácil, por ahora, ¿eh? Por ahora no ha sido nada difícil. Pero todo puede cambiar. Rezad por mí. Rezad por mí, por favor. Porque no me derrote. Porque lo estoy pensando. Si esto sale mal, perderé. Durante este combate voy a ponerle garra a dragón. Bueno, si la garras tampoco estaría mal. Pero voy a ponerle garra a dragón en vez de pulimento. Pulimento. Pulimento dudo que lo necesite para este combate. Y voy a hacer más cosas. Elixir. No sé si utilizarlo, mira. A ver, es que con los CP que tiene... Mira, sí. Sin ningún riesgo. Elixir utilizado. Y ahora... Mis CP deberían estar... Al máximo, ¿no? Filo del abismo y avalancha, sí. Y humareda tiene 13 de 15, vale. Vale, ahora mismo estoy mucho más seguro. Empecemos el combate. Voy a mostrarte todo de cuánto somos capaces mis Pokémon y yo. Vas a tener que luchar con el corazón si quieres resistirme a ataque. Voy a resistirle el ataque, dragón. Palabra. Tienes... Mi palabra. ¿De qué resistiré? El puto ataque. Por muy duro que sea, no perderé. Nivel 82. Nivel 73. La diferencia de niveles no lo es todo. Evidentemente, el estar así con esta ventaja de nivel me va a ayudar un poquito. Con tierra de locasos, solamente un ataque tipo tierra puede hacerle daño a Gnabudon. O ataques muy poderosos. Esa es la única manera de herirlo. Tengo que utilizar objetos X en este combate. Si no, no va a ganar. Yo no voy a decir nada. Bueno, sí. Altaria. Me cago en tu puta madre. Realmente no me voy a asustar. Altaria podrá ser muy irresistente, pero ¿qué le puede hacer a Gnabudon? Pulso dragón. ¿Eso es todo? ¡Qué miedo! ¡Socorro! Un pulso dragón de una Altaria. ¡Guau! ¡Cuánto daño me ha hecho! ¡No! Tengo que hacer que Gnabudon Primigenio aguante bien. Si no, esto acabó. Completamente. No puedo dejar que Gnabudon pierda. Casi utilizo una Bol. Si la llego a utilizar, menudo desastre. ¡Vamos! ¡Listos! Ahora que tengo más otros ataques y más otros de defensa, ya estoy listo para este combate. ¡Guau! ¡Un golpe! ¡Ay, madre! Ahora que lo pienso. Dragaltz. ¿Qué ataques tiene Dragaltz? No puedo arriesgarme. Si tuviese cola dragón, me podría joder todo. Pulso dragón. Y el rogón. Va onda tóxica y rayo. Todos ellos me la sudan. ¡Qué puta tranquilidad! Ahora mismo que utilizo el estirio de poción. Y contra Máximo yo creo que es el que menos miedo me da. Los que menos miedo me dan. Los Pokémon de Máximo. Voy a tirar de garra a Dragón porque quiero reservarme filo del abismo. Para el combate con Máximo. ¡Vamos! 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 Y garra a Dragón se lo va a quitar, evidentemente. Solamente es un ataque temporal que le he puesto a Graudon para poder ganar en este combate. Vale, Haxorlus es uno que normalmente me asustaría. Pero ahora que tengo garra a Dragón, no. Hostia, Rompemoldes. Rompemoldes podría saltarse... Un Pokémon con Rompemoldes y Surf podría usar un ataque de agua en tierra del ocaso. Realmente estos Pokémon no son muy difíciles de vencer con garra a Dragón ni con ataque X. Pero es que vais a ver lo que hay luego, ¿eh? Porque luego sacará su Mega Salamence. Con intimidación y una defensa muy alta. Por eso es por lo que me he cargado con ataque X y defensa X. Para no tener miedo de ese pedazo de Salamence de nivel 75 con intimidación. Y que ahora vais a ver lo fuerte que es. No sé si me lo permito, claro. Bueno, un primigenio contra una Mega Evolución. Dos Pokémon muy fuertes peleando entre sí. ¿Y cuál ganará? Impresionante. ¡Toma ya! El golpe crítico, mira. Viendo este golpe crítico estoy pensando que ha sido un poquito inútil. Esos ataques. Y bueno, contra el campeón... Es que no sé si se te hace el Kuchet.exe o algo... Me incomodo bastante. A ver si tampoco quiero cortar en medio de esto. A ver... Estoy mirando los Movesets de los Pokémon de... Máximo. Y de momento el único que me asusta en estos instantes es Claydol. El resto, la verdad, no me asusta ni lo más mínimo. Y Carbink. Carbink es muy débil para poder herir a mis Pokémon. Podría Ufarray Ufalar también. ¡Pulimento! ¡Hala! Ya vuelve a tener pulimiento. Bueno. Bueno. Ya está guardada la partida. Bueno, si ya tengo... El resto del vídeo grabado. Este va a ser... Mi primer intento. De Ufarragraudon Primigenio contra Máximo. Y sé que empieza con Skarmory. Así que sé muy bien lo que tengo que hacer. Raudon Primigenio puede acabar con toda la liga Pokémon. Y lo sé. De momento ha podido. Con todo lo que ha encontrado en su camino. Y lo va a seguir haciendo. Solo Claydol... Me da miedo. Púas. Gracias a ti utilices Púas Skarmory porque resulta que mi equipo... Bueno, solamente es un Pokémon. Solo uso un Pokémon en mi equipo. Tengo que reforzar solamente... Mi ataque especial. Mi defensa especial. Uso golpear cuando quieras. Graudon. Perdón. Skarmory. Qué Graudon ni qué pocas, tío. Con esto mi Graudon ya está bastante listo. Otra espúa. Por Dios Skarmory. Si es que estás esperando un tiempo. Podría utilizar tóxico. Y aún así ni me asustaría. Esto... Me está divirtiendo cada vez más. Creo que ya no puede poner más de tres hileras de Púas, ¿no? Es que cuantas más precisas utilices Púas, más... Pues más daño... ...hacen cuando... ...el rival cambia de Pickleball. Bueno, Omega ha evitado dos ataques... ...que le podrían haber jodido. ¡Umareda! A por todas, Graudon. Tienes... ...más defensa. Más defensa especial. Mucha más velocidad. Y mucho más ataque especial. Así que tú puedes... ...aplastarlos a todos. Aggron tiene terremoto. Así que me da un poquito de miedo. O me lo daría normalmente. Avalancha... ...debería hacerlo retroceder. Si logro que Aggron retroceda con Avalancha... ...no ha funcionado la estrategia de mierda. ¡Joder, tío! Vamos mal. Un golpe crítico y se acabó. Estoy asustado. Porque es que luego va a atacar a Claydol. Ahí viene. El Pokémon que más miedo me da. ¡Claydol! Esto puede acabar conmigo con Tierra Liva. Por eso he utilizado un especial... ...un defensa especial X. ¡Toma! ¡Ya! Con más dos ataques especiales... ...Claydol no ha resistido esa humanidad. Vía libre. Carvin tiene un ataque especial demasiado bajo. Para poder irme. Así que no. ¡No! 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 Por momentos... ...estaba temblando. ¡Ah! ¡Estupido Carding! Eso es todo lo que Tierra Liva hace. Ahora tomo un filo del abismo. Se ha apuñalado desde abajo. Aerodáctil. Solamente queda Graudon... Perdón. Solamente queda... ...Metagross. Me gustaría comprobar si filo del abismo basta para acabar con él. Con Mega... ...Metagross. Tengo que lograrlo con filo del abismo. Y lo peor es que... ...pronto también lo haré con Kyogre. No voy a pasarme la liga. En el Pokémon de Fakido Alpha. Toma ya. Ha podido con un filo del abismo. Bueno. Pues ya está. Con esto hemos acabado la liga. Es impresionante, tío. Toda la liga de un Graudon. Pero si nos agarra a Dragón no hubiera bastado. Estoy listo. Bueno, realmente. En toda la liga... Está de Santa Luz a un Graudon. Y he subido tres niveles de paso, ¿eh? Y mi equipo ya está a nivel 100. Me hace gracia Braillum, la verdad. Enhorabuena por convertirte en campeón de la liga Pokémon. ¿Y dónde está Graudon? Ahí está Graudon. Y bueno, me salto los créditos porque realmente esto... Bueno, no me apetece... Verlos, la verdad. Y son muy largos. Lo bueno es que por fin... He podido hacer esto. Pasarme la liga solamente con Graudon. Pues bueno, amigos. Con esto ya se acabó este episodio. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo vídeo.